5, 4, 3 Buenas mi gente, buenas noches, te habla El Tomicidio, bienvenido al Kick Chat Room En esta noche me acompaña desde Puerto Rico El Mister por acá desde Puerto Rico Les acompaña Jonjo desde Puerto Rico también Y desde Orlando Fisrol Este servidor les habla desde Laredo, Texas Mi gente, y este es el segundo episodio del Kick Chat Room a través de Forza Rock ¿Cuándo va a ser? Todos los viernes de 7 a 8, Forza Rock es nuestra nueva casa, mi gente Y para que sepan qué es el Kick Chat Room Todos nosotros tenemos un chat Bueno, tenemos realmente varios Y está el de la familia, está el del trabajo Está el otro chat que te mete en problemas Y por el cual puedes vender el trabajo Y está el chat que utilizamos para guiquear O sea, apareció una noticia Ah, mira esto Mira esta película, qué te pareció Mira este juego Y es el que usamos para el que no podemos hablar con otras amistades o familiares en específico Mira, para eso está ese chat Y este es nuestro chat Que ahora ustedes son parte de él Y no solamente a través de Forza Rock Recuerda que también nos puedes seguir en las redes sociales A través de Twitter, Instagram, Facebook Y en nuestra página de YouTube Así que... Espérate Tommy Ajá Explícame esa de nuevo ¿Cuál? El Twitter El Twitter ¿Cómo es eso? Otra red social boricua Ah, él lo dijo british Él lo dijo british O sea, el Twitter O sea, el Twitter No, es que esa es la versión boricua Por ahí es donde Por ahí es donde transmitieron O sea, que en el cine está el Joker Por ahí estaban transmitiendo el Joker El Joker El Risas El Joker El Risas No, pero en las redes sociales Búsquenos, le da like Le da subscribe Y en nuestra página de YouTube Pues hay más Además de nuestro programa de Forza Rock Va a estar también Otros podcasts y otras cápsulas Del Geek Bueno, mi gente Vamos a lo que vinimos Lo primero que vamos a hablar Es de nuestros headlines De lo que ha pasado En el mundo Geek Secientemente Y queremos comenzar Mira A través de Lo que pasa con Fortnite Y yo creo que Yo no sé mucho de videojuegos Aquí Y alguien no es gamer Soy yo Firo, explícame eso Somos Bueno Esto ha sido En realidad El El Downtime Que MapViews Ha tenido Globalmente Lo que pasó es que La semana pasada Pues se Cuando se acabó El season Pues Nada El mapa completo Se fue por Un hoyo negro Y pues A través de Un montón de plataformas Habían Cientos De miles De personas Viendo Viendo un hoyo negro En su pantalla Esperando El próximo season De Fortnite Literalmente Es un hoyo negro ¿Verdad? Literalmente Un hoyo negro Y me dijeron Que ese día Muchos niños Conocieron a sus papás Y vieron Y vieron la luz Del sol Sí ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué episodio? Exacto Exacto De verdad Esa fue la noticia Que Porque la cosa es Esta gente Los de Epic Games Habían anunciado O pendiente A este evento Que viene por ahí Que se titula The End Y pasó lo del hoyo negro Y todo Pues la gente Estuvo esperando Literalmente Los trollearon Bien duro Sí La cosa es La mayor parte De la gente Pensaba Que esto iba a ser Quizás por Dos o tres horas Como un maintenance Normal Pero Nada O sea Que si yo bajo La aplicación De Fortnite En el celular No puedo entrar Hay un hoyo negro Exacto Guau Bueno mi gente Así que La gente Que Jugadores de Fortnite Aprovechen Conozcan a su familia Compartan con otra gente O busquen su otro juego Yo estoy tratando De que socialicen Pero obviamente Está bien Mira Call of Duty Mobile Salió los otros días No se pueden Le pueden meter a eso Bueno aprovechen Y para los niños Mario Kart Ah Exacto Mario Kart Que está haciendo un palo Ahora que salió Para no Un palo Y no Al mismo tiempo Porque si Muchísima gente Bajó la aplicación Y jugó La primera semana Pero No está generando El capital Que ellos pensaban Que iba a generar Pensaban que se iba a ir Más Pokémon GO Exacto Pero Pokémon GO Fue una dinámica También así Hubo un boom De momento Que estaba todo el mundo Jugando Hasta guiando Manejando los carros Y teniendo accidentes Por estar capturando Pokémon Mientras guiaban Exacto Y de momento El boom se fue Exacto Que yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando ya nadie Lo jugaba El míster Todavía lo jugaba Bueno Todavía hay gente Que le mete Eso se debe A la geolocalización Porque yo me acuerdo Que salió Pokémon GO En Puerto Rico Yeah Yeah Bien brutal Habían Pokémones En Puerto Rico Tuve un viaje De vacaciones Para Punta Cana En República Dominicana Y allá Fue que vine A empezar a jugar Pokémon GO Porque allí En la República Habían Pokémones Y en Puerto Rico No Entonces yo estaba De vacaciones Con mi esposa Entonces Pues eso Tuvo que esperar Eso pasó Un segundo plano Porque viste un Pikachu Y decían ¡Me diste! ¡Es el celular! Pikachu No Creo que No llegaste tanto Llegué a coger Un Pikachu Pero aquí En Puerto Rico Porque curiosamente Mientras estaba Allá en República Dominicana En Puerto Rico Empezaron a aparecer Los Pokémon Ah, ok Sí Yo creo que Estaban huyendo Sí Bueno, miren Te vamos Vamos a seguir Una de las noticias Vamos para El mundo de DC Específicamente Para el Outroverse Como saben Ahora a finales de año Va a venir Lo que se llama Va a ser el Annual Crossover Del Outroverse Que se llama Crisis On Infinite Earths Que es basado En uno de los Crossover más grandes Que ha tenido DC Es como que ha sido Como el primer El primero De esos crossover Grandes que hubo En los 80 Que de ahí fue Que Marvel tiró Sus Secret Wars Y eso vino Y era para Tratar de arreglar Toda la continuidad De DC Para ese tiempo Era para hacer sentido Del multiverso Que habían creado El algaretismo El algaretismo Que habían hecho Vamos a tratar De ajustarlo Con esto Para hacer borrón Y puerta nueva Eso se va a ver En el Outroverse Y ya salieron Las imágenes De varias Que va a ser Otra de las versiones De Harrison Wells 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 Sí Interpretado por No es Harrison Mundos Harrison Wells Harrison Wells Harrison Bien Está bien Sí Es Harrison Pozos No Mundos Por Tom Cavanagh Que yo le sigo diciendo Él es el mejor Actor Que está En todo El Outroverse El tipo interpreta Un personaje Diferente Cada season Y por el lado Hace como dos o tres más Y le queda Cañón Es verdad que ese hombre Era mejor Yo quiero decir Que yo difiero Totalmente de ti Para mí El mejor actor Que tiene el Outroverse Es Stephen Amell Sabía que iba a decir Se va a acabar Se va a acabar Laro Y yo espero Que él pueda conseguir Trabajo Él es como Mario Cimarro Más o menos Wow Yo me imagino Que tú no sabes Cuando muere Porque va a tener La misma expresión De vivo Exacto Correcto Bendito Él se ha mejorado Sí Pero es difícil Es que Es que La realidad Es que le hicieron Un deservicio Cuando empezó Arrow Y le dijeron Básicamente Tú eres Batman Así que Vete al lugar Más oscuro De tu alma Y quédate en ese lugar Si él hubiese sido Batman Quedaba bien Se hubiese la verdad Quedaba bien Cuando se ponía El traje de Batman Porque como Bruce Wayne Un abrazo Bueno Tienes que hacer mucho Exacto Porque abuelas De que Bruce Wayne Es el disfraz Exacto Mira Este Entonces Si los que no saben Paria es un científico Que hace Este device Que puede ver Entre los universos Y aparentemente A través de lo que él hace Es que El anti-monitor Que viene siendo El enemigo De Crisis Es que Entra a su mundo Lo destruye Y él está condenado A ver la destrucción De los diferentes mundos Blah, blah, blah Que todo eso Lo vamos a ver en Crisis Y ya salió la imagen Y es bastante fiel A las cómics Si se ve bien Si También por ahí vemos Que el personaje De Alexander Knox Que es el reportero Que sale en Batman 1 Aparentemente Va a salir Y Espérate Espérate Vamos a hablar Llamar las cosas Como son Porque si Fue la primera De Batman Pero Coloquialmente Entre los nerds La conocemos como Batman 1989 Exacto La Batman Es que importó La primera Si Perdón La original De Batman Es la de los 60 Exacto Con el repelente De De Tiburón Entonces Tenemos Tenemos aquí Alexander Knox Que es el personaje Que aparentemente Va a salir Y también Va a salir Justin Harley Como Green Arrow Vamos a ver Si eso es verdad Pero Espérate Pero Pero Dime Yo Espérate Hablando de Batman 1989 Se vio Un periódico En el set De De ese De ese Crossover Está bien Quiero decir Que primero Lo reportó Geek Chat Room A través de John Joe Exacto John Joe Quiere el crédito John Joe Se ha vuelto El profeta Del Geek Chat Room Porque John Joe Dice Ahora viene Aparece Este Como se llama El Asian Jackie Chan En A rayo Verdad La película De Marvel Ajá Al otro día Jackie Chan Va a aparecer Como Dijimos otra cosa Más Y salió Wow Ah Lo de Ese fue Fear Lo de Ant-Man Que va a ir Para vender Películas Pues Avengers Yo creo que Marvel nos escucha Sí Te lo estoy diciendo Ellos tienen Bueno Es Alexa Y Siri Y todo eso Digni Control del mundo Hablando De Alexa Acuérdense Que Forza Rock Es la única Emisora de radio De rock Puerto Rico Que funciona A través de Alexa Tú le dices Alexa Que la De la punta Y le da play Así que mi gente Baje Este Ya chamano Spoteaste Ese ad Bien chévere Mi respeto Papito En nuestra casa En nuestra casa Hay que Impulsarlos a ellos Y ellos Claro Sí Mira Este Y la otra noticia Que estuvo Caliente Esta semana Es que ya escogieron Una Catwoman Para la próxima Película De Matt Reef De Batman La que Protagonizará Eh Robert Pattinson Robert Pattinson Edward 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 Cállate Y va a ser Cállate Las cuatro finalistas Porque mi gente Mi gente Control Control Las cuatro finalistas Para Catwoman Lo era Este Ana de Armas Eh González Eiza González Eiza González La tercera Samuel Valinsky Ella Valinsky Y algo así Y la otra Era Zoe Gravis La hija De Lenin Gravis El hijastra De Jason Momoa Sí Eso es un Fun fact Espera ¿Cierto es? Sí Sí Yo no sabía Esa Fun fact Era Sí Entonces Que ella Va a ser La nueva Wonder Woman Catwoman 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 Gracias Al Alcador Me la dejan quieta Bueno Pero también hay que mencionar Esta no es Su primera vez Siendo Catwoman Porque ella fue Ella fue Catwoman En Lego Batman Es verdad Ella fue Catwoman En Lego Batman Y los que no se acuerdan Ella fue Angel Era que se llama El carácter de ella En X-Men First Class Yes No sé si era el nombre Era Angel No El que vuela ¿Cuál es el personaje de ella? Pero la que tenía las alas Que salía Pero algo así como Firefly o algo así Algo así No, Firefly es el de Batman Sí, sí, sí No me acuerdo De verdad que no me acuerdo Exacto Puede ser personaje Dragonfly No, no me acuerdo Firefly Digo, ya me hizo la tesis Sí, Firefly es el de Batman Gente, para qué existe IMDV Deme en un break Sí Pues en lo que él lo busca Esas son las opciones Fíjate Yo personalmente Preferí a Ana de armas Yo estoy 200% contigo Y después Eiza González Cualquiera Cualquiera de las dos Pero fíjate Estoy bien con ella A mí no me molesta No, no A mí no me molesta A mí no me molesta Sobe Kravitz Porque tiene como La actitud Y todo lo demás Exacto Yo No, no Dale, dale Yo pienso que quizás No escogieron a A Ana Porque Ana Aunque Esa mujer es preciosa Pero tiene como Un look más inocente Quizás Perdón Perdón Se llamaba Angel Salvadore Ok Muy bien Como diría Un pro ser boricua Boom Chicken Nuggets Exactamente Pero mientras Vamos a hablar antes Ya Sí, vale, vale Ya vemos Catwoman Ya vemos Catwoman Y vamos a Marvel Marvel ya nombró A Kevin Alias Papá Dios Como el Men Chief Creative Officer ¿Es verdad? Marvel Chief Creative Officer Sí Él es ahora El Macaracachimba El mero mero Sabor Ranchero De Marvel En todo Películas Comics Televisión Todo Demande Exacto Que ahora Antes Él tenía Ya un montón De trabajo Manejando Su universo Cinematográfico Pero ahora Él tiene que meter La cuchara En todos lados Sí No Y ahora va a ser Asesor Para Star Wars Exacto Pero es que Digo Es necesario Si estaba haciendo eso En el MCU La verdad es que De un tiempo para acá Los cómics De Perdónense Me cayó el Este De un tiempo para acá Los cómics de Marvel Dan mucho que desear O sea Sí Yo Hacía tiempo No me leí un cómic De Marvel Y me acuerdo Cuando salió Civil War La película La película favorita De John Yo leí la serie De Civil War 2 Dios mío señor Que cosa aburrida Todo el mundo lo dio Digo Un gran parte No en plano Sí Bueno Vamos a seguirlo ahí Antes de pasar por una pausa Tenemos Este Ya se Ya se confirmó Que Nightmare Va a ser el villano De la próxima película De Doctor Strange Y se rumora que No va a estar solo Va a estar Agatha Harkness Y Shumagorath Van a ser también Parte de los enemigos Shumagorath Es un ojo Gigante Con tentáculos Que Yo creo que es parte Del universo de Nightmare De la dimisión Sí Agatha Harkness Es como una bruja No sé Eso Haremos un dive Más adelante Sí, sí Cuando estemos más cercanos Le metemos un deep dive Exactamente Y Quiero terminar con Esto Esta historia me gusta mucho Y es que Nunca digo el nombre bien Taika Waititi Taika Waititi Taika Waititi Este Confirmó Que La El storyline De De los cómics ¿Verdad? Donde Jane Tiene ¿Verdad? Cáncer del seno Y por eso ¿Verdad? Cuando ella se vuelve Thor Es que ¿Verdad? No tiene ninguna enfermedad Exacto Eso Se va a transmitir Va a estar en la película Ese storyline Va a estar presente En la película Y eso me parece Formidable Porque El run De Jane Estuvo muy bueno Y pienso que El hecho de que Ella tenga La condición Pues la hace más No sé Como Yo comenté En ¿Verdad? En un Rato del día Que la fuerza Y lo que hace brutal La Jane ¿Verdad? La Thor Jane No es El poder Que obtiene Con el martillo Sino la fuerza Que ella como mujer De por sí tiene Para batallar la enfermedad Que se refleja En ella siendo Thor Exacto Sí Y miren Mira Me atrevo a decir esto Marvel quería A presentar A Carol Danvers A Captain Marvel Como la El icono de las mujeres La Wonder Woman De Marvel Y yo te aseguro Que si hace Ese storyline Va a ser A Jane Más lovable Por decirlo así Claro Y va La gente va a ser más empático Y Jane fácil Se puede poner Como la Top Woman Del Marvel Universe Sí Eso es claro Pero mira Vamos a pasar A una pausa rapidito Y volvemos en breve Con más Sí Que es bien importante No se vayan Vamos a Como dice Fitzroy Vamos a esa pausa Y regresamos Porque tenemos El fin de semana Nacional puertorriqueño Y vamos a hablar De todo eso Por ahí Así que mi gente Quédate pegadito Estás escuchando El Geek Chatroom Bueno mi gente Estamos de regreso En el Geek Chatroom Y en Forza Rock Este weekend Estamos celebrando La puertorriqueñidad ¿Cómo Si me puedes ayudar Ahí este Orgullo nacional Orgullo puertorriqueño Eso es Orgullo nacional Orgullo puertorriqueño Estamos celebrando El talento nacional Exacto Exacto Eso es lo que estamos Haciendo en Forza Rock Este weekend Y En el main team En este Programa de hoy Queremos dedicarlo Al talento Poricua En el cine En las cómics Y la televisión Así que Queremos empezar Con las cómics Que a veces De ese No sabemos mucho Porque muchas veces Pues estamos al tanto Del artista boricua Nosotros que le encontramos La ascendencia boricua A todo artista Ay Esto una vez Fue a San Juan Y se comió una piragua No El es puertorriqueño De corazón Yo lo sé Como Joaquin Phoenix No es Phoenix Es Phoenix Porque él es boricua Él nació aquí Lo más gracioso De todo esto Es que mientras Aunque Joaquín Siempre ha estado pegado Pero Mientras no ha estado Exageradamente pegado Como ahora con Joker Nadie sabía Que había nacido En San Juan Exactamente Es como Él es tan boricua Como Luis Miguel Exacto Eso es lo que es Bueno miente Vamos allá Vamos a empezar A arrancar Hablando de las cómics En esta sección Y Vamos a mencionar Uno De los boricuas Más famosos Ahora mismo Que no es otro Que el Spiderman Mike Morales Eso es así Él es Half boricua Es verdad El personaje de él Sí La mamá de él Es boricua Yo no sé Mira Y de camino a la escuela Escucharme el doble A Exacto Lamentablemente Iba a decir yo Exactamente Te recuerdo Que estamos En Forza Rock Exacto Lo sé Pero estoy haciendo Una referencia A Spiderman Into the Spider Ghost Lo que parece Es que Nuestros oyentes Piensan igual que Exacto Por eso están oyendo Forza Rock Exacto Estamos safe No vamos a estar safe Cuando salga Esto por YouTube Ahí está No vamos a contestar Eso es El reino De los reggaetoneros Oye ¿Quién creó A Max Morales? ¿Quién sabe? Max Morales Si no me equivoco No fue Mark White Espera Porque Mark fue quien hizo No, Mark Millar Fue quien hizo El Ultimate Universe ¿Verdad? Ay, bendito Departamento Research Por favor Eso fue Mark Millar Ese fue El Multiverse Pero fue en DC No, no Pero El Ultimate Universe De Marvel Lo hizo él Si no me equivoco Este silencio Este silencio Que escuché De momento Es el Departamento De Research Trabajando Así que Si No, pero Como en lo que lo buscan Cuando ven la película De Spider-Man Into the Spider-Verse Usted ve que Mark Habla español Y inglés Y la mamá Le habla español Y es haciendo referencia Al hecho de que L.L. Smith Es half African-American Y half Puerto Rican Sí ¿Quién fue? No, no, no Steve Dickel No Bendito No, no Creador Es Michael Brian Michael Bendis Brian Michael Bendis Ah, ok Sí Mira Bendis Es un autor Que O la pega Bien brutal O Crea un desastre Yo tengo Yo tengo Yo tengo La misma confusión Todo el tiempo No sé por qué razón Yo me paso confundiendo A Mark Millard Con Con Bendis Ok Pero Confírmenme Yo estaba mal ¿Quién creo Quién se encargó Del Ultimate Universe De Mark Bendis? ¿Con Miller? ¿O soy yo que estoy mal? Yo creo que ahí Eh Ahí están Los conocedores Del cómics Oh, wow Es que Vamos a seguir Leemos En DC Sí, eso Pero hay que mencionar Es Brian Michael Bendis Y Sara Pichelli Esa es una Una colaboración Que hicieron Que entre ellos Crearon el personaje De Miles Morales Ok Los escritores De Ultimate Marvel Universe Fue También Brian Michael Bendis Warren Ellis Y Mark Millard Los tres Ok Exacto No, yo sabía que Millard Tenía que ver Así que no estoy tan mal Sé que lo confundí Con Mark Way Al principio Ok Vamos al otro personaje Nos movemos ahora a DC Que es un personaje Que lo vemos Continuamente En la serie de Flash Y desde cuando Lleva Vibe Como Lleva 1984 Desde el 80 Y es Creado por Josh Pérez Así que Fierro Tú sabes más No, no, no No fue por No fue creado No fue por No, perdón No, no, no No confunda Es que Josh Pérez Tuvo muchos problemas Con ese personaje Exacto Oh, perdón Él Me mueve aquí Sí Te olvidó que También nos grabamos Estoy aquí Me tomo la nariz Qué mal me va Sí Dale Nada El personaje de Francisco Paco Ramón Fue creado en el 84 Entonces lo ponen Que los padres del son Puerto Requeño Salud ¿Estás bien? Gracias Intenté que no te escuchara Ajá Pues continúa Fierro Pues los padres del son Puerto Requeño El personaje sale a luz pública En el 1984 Y básicamente Pues lo ponen Como que Todos los estereotipos De lo que Un latino En los Estados Unidos Era breakdancer Después lo hicieron Que era el dueño De un nightclub Todo era Que de ahí también Es que sale el nombre Porque esas Tienen vibraciones Por la música Esas referencias Están en la serie De Flash Exacto Para Para los que todavía No han cachado Lo que estamos hablando Estamos hablando Del personaje de Cisco Que sale Originalmente El nickname Era Paco Ajá Para que vean Los racistas Que fueron esos gringos Se llamaban Francisco Ramón Le decían Paco Y después le cambiaron A Cisco Exacto Y aunque en la serie En la serie Nunca se identifica Como puertorriqueño Y el actor Que lo interpreta Es colombiano Carlos Párez Exacto Párez Realmente Puertorriqueño El personaje puertorriqueño Oye Cuéntanos El licho Que tenía George Pérez En dibujarlo Que ahora Que por eso Fue que lo asocié Con George Pérez Exacto Pues George Pérez Siempre tuvo problemas Con el personaje De Dwight Pues por eso mismo Porque eran como Que todos los estereotipos Del latino Y eso pues Él los Los rozaba De mal manera Así que Él siempre El que no conozca George Pérez Pues mira Coge cualquier libro De DC Comics Y si te buscas En la historia De ese libro Lo más probable George Pérez Está asociado Aunque sea En diseñar los personajes Pero él es más famoso Por básicamente Crear los Teen Titans Exacto Por los Titans Y George Pérez También es puertorriqueño Él es puertorriqueño Sí Pero lo que tú decías Que en un libro Que salía Este Byte Sí Él no lo quiso dibujar Él no Él no quiso dibujar A Byte Pero La escena Llamado A que Byte Tenía que salir En el panel Así que Él lo dibujó Fuera del panel Y solamente Dibujó Una de sus botas Sí Era como La manera De protesta De él Por no Exacto Sí Sí Bueno Mucho después Él sí pudo Tener su input Para arreglar El personaje ¿Ustedes creen? ¿Les gusta La interpretación Del personaje En Flash Al menos? Está cool A mí me da igual A mí me gusta Porque él es el geek Es un Sí Él es el Nos podemos Identificar Exactamente Él es el geek Que hay en ti Sí Él es como Él es el corazón De la serie Prácticamente Sí Y actúa Súper chévere Siempre he pensado Que la gente Del Outroverse Hizo un improvement En cast Cuando hizo a Flash Porque en Flash Escogió gente Que no sabía actuar Correcto Estamos hablando Claro Quien menos me gusta Como actúa Es Pana Becker Pero como que Era actuada bien Sí Pana Becker Ella es una Ella es bastante joven Pero ella lleva Actuando toda la vida Sí Pero prefiero más Pero en verdad Son tremendos actores Lo que pasa también Cuando se empieza La serie de Flash Que ahí es que empieza El descenso de Arrow Es que el equipo Creativo de Arrow Pasó al de Flash ¿Eso fue? Sí Eso también tiene que ver Uy Me imagino que le habrán dado Más budget Ellos que dijeron Ahora es que se va Ah Entonces Ahora todo cobrado Cuando Cuando el equipo Creativo de Arrow Pasa a Flash Entonces el equipo Creativo de Gata Salvaje Pasó al de Arrow Algo así Espera Vamos Vamos Vámonos 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 El personaje Creado por el puertorriqueño George Pérez MTC Fue White White Tiger De Marvel White Tiger De Marvel De Marvel Que creó George Pérez En Marvel Es White Tiger Que se llamaba Héctor En la primera encarnación De White Tiger Por aquí está Héctor 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 Ayala Héctor Ayala Héctor Ayala Se llamaba El personaje Y entonces Él Él tenía Se convirtió En un tigre blanco Etcétera Pero Pero no es un personaje Muy conocido Por lo menos No por mí No Es que de verdad Esa encarnación No es la Más famosa Por lo menos Para la generación Que está fuera ahora Los más que van a conocer Va a ser la encarnación Que salió con Con Spider-Man Y Iron Fist En una serie animada Que es una muchacha Que creo que es mexicana Sí, pero lo importante Es que hubo Un White Tiger En Puerto Rico Exactamente Es la que hay Y este Y hay un personaje Nuevo Que se llama Se va a llamar Osita Sí, sí Que va a salir En la próxima encarnación De La próxima versión Del Cisio Squad Crearon Como tres personajes nuevos Log Osita Y otro más Y Something Kitty Que es ancient Sí Entonces Estos tres personajes Van a ser nuevos Y esa Osita Ese personaje Va a ser puertorriqueño No sabemos nada Del personaje Una mujer Sale Parece que Bien fornida La pusieron Sí Y Yo El nombre de Osita Me imagino Como tú dijiste Una mujer Fornida Y pelúa Exacto No tiene como Dreadlock Creo que el personaje Tiene como Dreadlock No me acuerdo O Trensa o algo Pero sí Creo que no son Trensa Sí Como Trensa Imagínate como Estoy buscando un personaje Que se parezca Tú nunca Es una película De James Bond Que la Que la Henchman Es una negrita Bien fuerte Vieja Creo que es de Sean Conner Y Roger Moore La película Sí Ella sale Ella sale Si no me equivoco En Conan The Destroyer También Algo así Se ve el personaje Sí De verdad Pero tú Yo sabes De quién yo hablo Es como Tina Turner En Mad Max Algo así Exactamente ¿Verdad? Ok Ahora Vamos a irnos Más mainstream El Él es escritor ¿Verdad? Edgardo Miranda Rodríguez Sí Él Trabajó para Marvel En Guarding Up the Galaxy Y En una de las historias Se establece Que Groot Es un ceiba Un ceiba Una ceiba Una ceiba Estás asumiendo su gender No Tú Tú Y yo dije Un ceiba Y tú es una ceiba ¿Y por qué no es un ceibo? Me dejaba caerme la boca Ya Ya Eso No se me da En problema Pero Groot Groot Es una ceiba Y En verdad Me pareció oculto Me pareció oculto la idea Ahora Pero lo que Te aculó la historia Entonces los ceibas son Marielígeno No sé Algo así Los de la carretera De quebradillas A Isabela Sobrevivieron a María Así que Sabrá Dios Pero Ese detalle Que él le puso Me gustó Está cool A la misma vez Edgardo Miranda Rodríguez Fue quien creó El personaje La Borinqueña Que Le hicieron un match Con Wonder Woman Para sacar fondos Pro María Si no me equivoco ¿Verdad? Eso es correcto Que está chévere Y tuvimos Un personaje Hello Más puertorriqueño No puede llamarse La Borinqueña Y su traje Es la bandera De Puerto Rico De cuello A pie Exacto No En verdad Que me parece Bien cool Y Que bueno En verdad Que Puros para el galdo Y esperamos Que sigan saliendo Personas así Miren Yo me recuerdo Cuando yo era pequeño Yo leía En el periódico No me recuerdo Vale Pero no vamos a mencionar Just in case Exacto Ninguno nos está pagando Así que Leía en el periódico A Paladín El cacique Y Paladín El cacique Era como un Iron Man Boricua Míralo ahí Exacto Están viendo esto En Youtube Pueden ver que yo Si tengo El cómic De Paladín De 1992 Exacto Es la colección De todos Todos los ejemplares Que salían los domingos Una chulería Lo pueden conseguir Por Amazon Es la colección Para yo comprarlo Eso está súper Están colectados Pues hermano Coleccionados Serían colectados En Es una compilación Es una compilación No pero Me la voy a comprar No pero ¿Quién es el autor? El autor Es Nick Yanon Tengo entendido Que el hombre Pues es Anglosajón Y que estudió En la Universidad De Georgia Pero Pues nada Se desarrolló También en la isla Y Él Escribe Y hace todo El arte De Paladín El cacique Y Los campeadores Boricua Los campeadores Que estaban Que era reinita La muchacha ¿Verdad? Y Gavilán Gavilán Creo que estaba El Coqui También Entonces Gavilán Yo siempre Me acordaba A Nightwing Mano bien Es brutal A mí reinita Siempre me acordaba A lo que era The Wasp ¿Verdad? Sí Yo me acuerdo Del personaje Pero no me acuerdo Mucho Pero En verdad Te digo Yo siempre que salía Siempre lo leía Me encantaba Ese cómic Cuando yo vi Paladín Ahora Había escuchado Pero me acuerdo Vamos a ver Es más común Iron Man Batman Sí Tiene su cueva Su carro Creo que No estoy seguro Pero Tendría que volver A leerlo Pero creo que Era el cacique móvil El cacique Pero No Pero Él se metía Él se metía Vamos a pasar A los próximos Entonces Él se metía A los caceríos A pelear Con los puntos Y todo Sí Sí Eso sí No me digas Que el cacique móvil Era un Toyota Corolla De esos De los 84 El que le subía El que le subía a los poquitos También tenía Una Para diseñar O algo así No me acuerdo No me acuerdo Eso sí No me acuerdo No me sorprendería Si la tuviera Ok Mira Y entonces Yendo por ahí mismo En los cómics Que conocimos en periódicos Estatura Y él está ahí ¿No? Sí Que ese es un clásico Ese es clásico Pero mira Antes de Antes de seguir Vamos a una pausa rapidito Y después seguimos Con Con todo lo que nos queda Sí Vamos Bueno mi gente Vamos a seguir Estamos Celebrando Este Orgullo Buricua De nuestros talentos Nacionales En Forza Rock Durante este weekend Está escuchando El Get That Room Y volvemos En unos segundos Bueno mi gente Estamos de regreso En el Get That Room A través de Forza Rock Estamos celebrando Los talentos Puertoriqueños Aquí durante este Weekend En la programación De Forza Rock Y estuvimos hablando De los personajes Puertoriqueños Autores Y escritores Puertoriqueños En los cómics Y nos quedamos Hablando de Turel Taíno De que es uno De los más Más icónico Que todos leímos Y crecimos con él ¿Y quién más Nos queda por ahí? Bueno De los otros cómics Así que son Icónicos Puertoriqueños Pues está Bueno Tenemos que mencionar El autor De Turel Es Ricardo Álvarez Ribón Todavía pueden buscar Creo que Él está vendiendo Las compilaciones De los De los cómics De Turel Creo que son Tres volúmenes Que los pueden conseguir Por ahí Entonces También está El clásico De Pepito Que pues Se perdió Por controversias políticas Y vamos a hacerlo ahí Que fue Jesurún O Jesurún Se me olvidó Cómo se dice El nombre De ese autor Y el clásico De Tato Y Kenepo Tú no te acuerdas De eso Que era el gato Y el chango Yo no me acuerdo Yo me acuerdo De Tato Y Kenepo Yo me acuerdo Me acuerdo De los dibujos Y todas esas cosas Pero Sí Como el cómics Como tal No tenía Una historia Definida No tenía Un arco Exacto Son tirillas Exacto Tú te acuerdas Del cómic Te acuerdas De los personajes Pero No te acuerdas De una historia En específico Exacto Entonces El autor de eso Es Martín Gaudier Y así De ñapa Quiero mencionar Rapidito A un pan En Puerto Rico Héctor Tico Tausens Que los que leyeron Sharky Tunas Pues lo Se acordarán De él Yo tengo Arte de Tico Quien me regaló Nicole Díaz Nicole Gracias Tengo Tengo unos Portraits De Batman Robin Y Catwoman Así que los tengo Aparte Eso es Lo que tienes En tu Man Cave Ahora mismo No Porque cuando Ya me mudé Para la casa Pues van a ser Parte oficial Del Man Cave Sí Sí Pero tú lo enseñaste Una vez En una foto Del carro Serían brutales Pero fue antes De que naciera Mi hija Y me lo robó Y me quitara El Man Cave Ya tú sabes Mira la cara De Giorgio Giorgio sabe Lo que viene Sí Eso es lo que viene Papito Sorry for you Mira este No, no Qué bueno Una bendición Sí, una bendición Ya el Man Cave El Man Cave De mi guitarra Lo perdí Así que Ok Vamos a poner aquí Uno A pintar de rosa Se queda con la guitarra Qué duela Con la guitarra Y que aprenden Mira Feroz nos quería Anunciar una actividad Para nuestra gente En Puerto Rico Sí Para todos los que están En Puerto Rico Les quiero Anunciar El sábado Dos de noviembre De nueve de la mañana A las seis de la tarde Está el evento Que se llama Artifices Nest Esto va a ser En el Complejo Deportivo y Cultural De la Pontificia Universidad Católica De Puerto Rico Recinto de Ponce Para más detalles Pueden buscarlo Por las redes Tienen el evento Por Facebook Lo que tienen que buscar Artifices Nest Y si están buscando Este podcast En cualquier formato En las redes sociales Vamos a tener Enlace para que lo puedan Encontrar y compartir Con ellos Perfecto Así que mi gente Este pendiente A la página De la guitarra Para entonces Cualquier más información Ahí estarán los links Para que vaya a la página De el evento Bueno mi gente Vamos a cerrar En esta última sección Con los actores Que han salido ¿Verdad? Y actores y actrices De televisión Y películas Que han salido Especialmente En las películas Y series Kicks Que es más conocida Y vamos a empezar Este te lo voy a dejar A ti Mister Para que tú tengas El honor ¿Cuál? No espera No perdón Es Ferrol Ferrol es el que Perdóname Mister Es que yo sé Que tú eras fan De la serie Perdonado Perdonado Pero Ferrol es el que Tenía el crush Con la actriz Ah ok Ok Si 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 mano Pues estamos empezando Entonces con Lana Parrilla El crush eterno De un montón de gente Que conozco Exacto La reina malvada Te gustan las malvadas Eso es lo que pasa Si Obviamente Dios la bendiga Donde quiera que esté Que la vieja La proteja Lana Parrilla Era la reina malvada De Once Upon a Time En ABC Que ella fue De las pocas Que duró Toda la serie Si Hasta cuando se fueron Todos los demás Exacto Ella llegó hasta el final Pero si Lana Pero ok Lana Parrilla Que ella es Ascendencia Boricua No sé Si es ascendencia Es ascendencia Pero ella se identifica Como puertorriqueña Oye Tú sabes Que no estaba En la lista original Abru Plaza Ah Abru Plaza Abru Plaza Abru Plaza Abru Plaza es otra Abru Plaza Ok Este De Parks and Recreation Y de Legion Ella sale Si Ahí también Y ella si Siempre Esa es la de Chucky Si Yo creo que si Esa es la de la nueva de Chucky Ella El otro día Había una entrevista De Jenny Steven Colbert Y ella decía No Este Mencionó que era Boricua Ella sale así Boricua Para que tú lo sepas Y él Ah No te entendí nada De lo que dijiste Pero ella si Se identifica Como Boricua Si Ella ha hecho Mucho de eso En el personaje De Parks and Rec Lo mencionaba mucho Que Oh Esta persona De la brillante Que tengo Ah De verdad Ella no ha visto La serie completa Ok Ella ha hecho Muy buenas series Pero en las películas Ha tenido muy mala Pero quien dio Si Chucky Chucky está bien brutal No sé Y sale Mark Hamill Bueno Bueno la próxima es Nuestra Crazy Universe Creo que es 2000 De Nis Quiñones De Nis Quiñones Es como que Ella motiva A Clark Kent A utilizar Sus poderes Para ayudar Wow O sea que tenía Que haber una Boricua Exacto Una Boricua Una Boricua Responsable De Superman Si Lo que Lana Lang No pudo hacer Lo que Lois Lane No pudo hacer Lo que Chloe Solis No espérate No lo ha mencionado No no Fíjate Lo que te dije Chloe Solis No ha mencionado Ningún rumor De que voy a salir En crisis Todavía estamos Esperando la confirmación Tranquilos que por ahí vienen Esa muchacha Está ahora mismo Como Lord Bordemort Que no se menciona Ok Ella es la innombrable Entonces Hubo un piloto Que jamás salió De Aquaman Bueno salió Porque yo lo compré Sí pero no salió Al aire ¿Verdad? Sí Sí llegó a salir Al aire Salió el piloto Y Porque si es un piloto Tiene que salir Al aire Ya Ya Nos cortaron La programación Ahora Yo no sé Quien está peor El mister Por comprar El piloto O tú por el chiste Mira Este No pero Este En ese Ella salía Como era Algo del Navy O algo era ella ¿Verdad? Como una Una piloto De aviones también Ah de aviones también Si no me acuerdo el nombre Pero era una piloto De aviones también Lo que pasa es que Esa Esa serie No tuvo Éxito Porque salió Adrien Palicki Que Adrián Palicki Salió en el piloto Que jamás salió De Wonder Woman Exacto Pero bendito Y antes de que dañara Agents of chill La sacaron No o sea A mí me gustaba El personaje de ella Pero la sigo viendo ahora En The Orbit Que sale de De Comandante Siga viéndola Ya mismo la cancelan Qué mal No yo creo que La renovaron Por dos seasons más Sí The Orbit está chévere O no A los que eran fans De Next Generation Como yo Y son fans De la comedia estúpida De Seth MacFarlane Pues le gusta Siona Mira Frankie Muñiz De Malcolm in the Middle El papá Puertoriqueño Exacto Sí Y esa Esa serie era ¿Dónde era esa serie? ¿En qué caral era esa serie? Eso Eso no era así Era muy dark Para hacer Disney Pero fíjate Yo creo que era ABC Sí Para mí era bien Era como que No dark en el sentido De que Esa familia tenía problemas De verdad Sí Era un comedia Un poquito más Dark ¿Verdad que sí? Sí Sí Aunque sea Disney Si es en ABC Todo es permitido Sí Ah bueno Mira Y eso es más En las series así De televisión ¿Verdad? Alana Parrilla Que está haciendo Dice puertorriqueña Frankie Muñiz también Y Dennis Quiñones Que es Boricua Boricua Miss Universe Puerto Rico Y entonces Vamos a movernos Entonces a las películas Este Tenemos a Rosario Dawson Ya La tendencia puertorriqueña Sí Mira Rosario Dawson Salió en Sin City En Sin City 2 Ella es la voz De Wonder Woman En las Animated Especialmente la que viene ahora De Bloodlines Sí Ella es The Batgirl En Lego Batman Y Y Y es como se llama Este La enfermera Night Nurse En En la Parkway Netflix Sí Ella es la única Que sale en todo Prácticamente Exacto Ella ha conectado A su universo Exacto Y mira Sabes que Ella A mí no me importa Lo que más nadie diga Si Si no la quieren Volverla a traer Como Night Nurse Para el MCU Pues mira Que la pongan De She-Hulk Ya Buen casting Eso sería un casting Excelente Pero no creo Que la vayan a poner No creo yo tampoco Pero Pero estaría El casting Que podrían hacer Rosario Eso es un excelente Estrigen ¿Verdad? Sí Es chévere En todo lo que hace Este Tenemos El Ouso De Saldaña Que es de Creo que El papá Es puertorriqueño Y la mamá Es dominicana O otra vez Sí El papá ¿Verdad? Que salió La conocemos De Avatar De Star Trek De Gamora En Losers O sea Ella es la única Actriz que sale En la Colombiana En colombiana Más taquillera De la historia Sí Bueno Con inflación Es ella Que es Avatar Y Endgame Correcto De hecho Ella es la única Actriz Que ha salido En tres películas Que han Sobrepasado Los dos billones ¿De verdad? Sí Este Infinity War Infinity War Y Avatar ¿Los dos billones Infinity? Sí 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 Infinity War Avatar Y Endgame Pues mira Entonces Obviamente Como mencionamos Al principio A Joaquín Fénix Nació en Puerto Rico La gente Mira pero Dejaste El papá De los pollitos El caballote El más grande Pero no he ido Allá todavía El Bueno El No El Espera Dilo ahí Tómalo ahí Este hombre Este hombre Ha salido De todo De todo De drug dealer De todos De todos los estereotipos Hispanos De todas las nacionalidades Hispanas Ha hecho él Entiendes Él salía ¿En qué era? En el programa De John Leguizamo Salía él Este John Leguizamo Tenía un Sketch Program Así como In Living Color Y salía Luis Guzman Que por cierto Estamos hablando De Luis Guzman Luis Guzman Obviamente Luis Guzman Sale en todo Luis Guzman Es como Samuel Jackson Ese que Todas las películas Sale Lo único Que él no es El protagonista Exacto ¿Cuál era La que se tiró Hace poco Que se iban a París A buscar Puerto Riquenios Boricos en París O algo así Algo así Eso está Yo creo que eso mismo Se llama No la he visto ¿Está buena? Está horrible Pero la deberías ver Te voy a decir Cómo se llama Que la vi aquí Yo dije Esta película Sí la veo Por aquí Vi algo de Puerto Rican Sin París Exacto Yo Lo más reciente Que me acuerdo De él es Journey La que sale Con The Rock No la segunda parte La segunda Se llama No La segunda Se llama Journey Pelado Journey and the Mysterious Island Ah ok Esa misma Journey to the Center The Earth Con Brendan Fraser Ah exacto Que es la primera Bueno Mi gente Obviamente Otro que está Super pegado Que él ya Juego a ganar Todavía Oscar Oscar Grammy Este Emi ¿Verdad? Sí Oscar Grammy Oscar no llegó a ganar No ha ganado Oscar Exacto Le falta Le falta eso O tenés con alguna canción Que él Lin-Manuel Miranda Él fue nominado Por la canción De Moana Perú O sea que Él está a punto A punto de caramelo Para hacer ya Yo no sé si sería El segundo O el tercer Puerto Riqueño En hacerlo Porque sé que la primera Fue Rita Moreno Sí Rita Moreno Todos los premios Emi Golden Globe Oscar Y Tony Exacto Pero Lin-Manuel Está hecho una cosa Bárbara Ese hombre ¿Qué no hace? Exacto Y en verdad que Y me gusta porque Él A pesar Él sí se fue pequeño Allá a Estados Unidos Pero él sí mantiene Esta conexión Y gracias a él Fue que vino Jimmy a Puerto Rico También Cuando él trajo Este Cuando trajo A Jimmy Sí Y en verdad que Ese hombre está Está brutal En verdad que Es de los Yo pienso que ahora mismo Es el top Puerto Rico De hecho En la serie En todas las series Y todo que él Que él llegó a salir Él siempre O sea Hace énfasis En eso De Puerto Rico Yo lo conocí Sí Yo lo conocí Conocí su trabajo En House En House Sí En Doctor House En Doctor House Cuando él está Internado En el psiquiátrico Que él está En un cuarto Con un rapero No, no lo vi Yo supe de él En In The Heights Cuando salió In The Heights Que la cubrieron En Puerto Rico Y eso Pues ahí yo supe Quién era él Pero no Hasta Hamilton No lo sabía En How I Made Your Mother Él sale en un capítulo También Sí Y él sale En la canción En la canción De Sesame Street Y en Mary Poppins También Sí No, pero Mira, yo supe En Sesame Street Hay una canción Que hay una ovejita Que habla español Se llama así Ovejita Y cuando él mostró Y sale la ovejita Mary has a little love Y yo decía Adiós, es el Liz Manuel Y sí Después busqué Era Liz Manuel Lo digo porque Mi hija está obsesionada Con Sesame Street Así que lo oigo Mira, nos queda Un minutito Ok, perfecto Vamos al último ¿Cuál es el último? El puertorriqueño Ganador del Oscar Vamos a terminar con él Porque Benicio Ah, Benicio del Toro Que fue el de Collector Y un montón de superpapeles Que el hombre ha hecho Sí You name it Traffic, Sicario Y A Raúl Julián Raúl Julián Es el papasote Nera De verdad Bueno Y Ferré también Yo pienso que Ferré antes que él Pero Raúl Julián Pero mira Rapidito Esto lo voy a decir rápido Porque me voy a caer Con las ganas El fin de semana pasado Fui a ver Adam's Family Y mira Oscar Isaac Sí, le dio una buena voz A A Homero Adams Pero no hay Homero Adams Como el de Raúl Julián Man, en verdad que Si los dos días Sabrás que este Este week Les mandé la foto Estaban dando en la televisión Street Fighter La película Sí Bajos Bajos Bueno Pero fíjate Ya Nos vamos diciendo Sí, sí Nos tenemos que despedir Menciones honoríficas Que no nos tienen tiempo A cubrir Esaí Morales Ah Esaí Morales Y Freddy Prince Junior Pero nada Haremos alguna cápsula O algo Lo están pendientes A nuestros Sí Rapidito Esaí Morales Rapidito que lo mencionaste Si no están viendo Titans Él está haciendo un destro Que está en la madre Cañón Así que Así que Bueno Hasta la próxima Mi gente Mi gente Recuerde Buscarnos en las redes sociales Facebook Twitter YouTube Instagram Dele like Dele subscribe Y siga viendo Los otros materiales Que tenemos en la página de YouTube Exacto Nos consiguen como Geek Chat Room Y nada Quédense pendientes A Forza Rock Music Your Way Mi gente Este Esta Esta semana Tiramos unos matchups Bien interesantes Así que Vaya Visítelo Jote Le damos a John Wick Versus Chuck Norris Y para Los fans Más rabiosos Superman Versus Boku Que se salió Hoy Así que Gústenlo Mi gente Sigo oyendo Forza Rock Bye Bye Bye